¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy celebran los cinco continentes La chilena su jugada magistral Las espaldas anguladas que se elevan Relevantes se permiten declamar Ganar será lo mismo, perder también será Jugar por deportismo, eso sí es juego de verdad Este verso futbolístico estrellano Llevaremos con fanal admiración Que el relato trascendente en su semblanza Sea gloria de la nueva estrella el mar Sea gloria de la nueva estrella el mar Sea gloria de la nueva estrella el mar Serán la luz Sea gloria de la nueva estrella el mar Sea gloria de la nueva estrella el mar Serán la luz